La Collera de Chile Chico Bienvenidos a las maravillas de Chile Chico, donde la naturaleza se fusiona con la comunidad. Únete a nosotros en una experiencia única, mientras exploramos la visión y los esfuerzos que definen la Municipalidad de Chile Chico. Descubre proyectos locales que están transformando nuestro entorno y conoce de cerca las iniciativas y actividades que han dejado una huella en nuestra ciudad. A continuación, dejamos con ustedes al alcalde de la Comuna de Chile Chico y presidente de Aremu, Luperciano Muñoz González. ¿Qué tal, cómo le va, amigos de Puerto Aysén, Canal 11 y a toda la región, como todos los martes, aquí junto a nuestro alcalde de la Comuna y a todo el presidente del Aremu, Luperciano Muñoz González, para comentar lo que ha sucedido acá en esta tierra mágica y bonita, Ciudad del Sol y también Ciudad Blanca por algunos días. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días, Miguel, ¿cómo le va? Bueno, un cariñoso saludo para toda la gente de Puerto Aysén. La verdad, a nosotros es un gusto poder conectarnos con ustedes, conversar con ustedes y, por supuesto, que puedan conocer un poco más de Chile Chico. Alcalde, bueno, para entrar en respecto inmediatamente, recordar que la semana recién pasada, la última sesión de consejo, se aprobó en esta ocasión en forma unánime por todos los concejales, por los cuales nos alegramos bastante también, lo que fue el presupuesto para los que se nos viene, lo que la gente tanto está esperando, no solamente la gente de Chile Chico, sino que la gente de la región, nuestro amigo de la Argentina, y por qué no decirlo a nivel nacional, lo que va a ser esta tercera versión del Festival del Tero 2024, para que nos comente al respecto. Sí, Miguel, bueno, agradecerle al Consejo Municipal, que en forma unánime, como dices tú, nos aprobaron los 238 millones de nuestro propio presupuesto municipal, porque toda esta actividad la hacemos con plata nuestra, y no hay plata de ninguna institución pública, ni menos privada, por lo tanto, son recursos de nuestro presupuesto municipal, son 238 millones, recordemos que salió 100 millones más que el festival del año pasado. No, pero tienes un motivo de eso. Claro, tienes un motivo, básicamente, bueno, la argumentación que se le dio al Consejo, y que por supuesto la entendieron, es producto que los artistas hoy día están más caros, la logística también es mucho más cara, los imprevistos para época invernal también, y por otro lado, decir que en esta época en la cual nosotros vamos a hacer el festival, que es el mes de septiembre, 2021, que es la semana del 18 en el fondo, los artistas están más caros todavía, ¿por qué? Porque ellos, en un día, es muy probable que muchos de ellos hagan uno, dos, inclusive algunos nos decían que hacían hasta tres shows en el día, a mí ya me parece una exageración, pero bueno, que hagan dos, claro, que hagan dos ya es mucho. Estamos en ventaja con ellos. Estamos en ventaja porque ellos, un día para venir, un día actúen, un día para irse, por lo tanto, son tres días, aunque hagan un show por día, son tres shows que nos tienen que cobrar el valor de tres espectáculos por uno, por eso también es extremadamente caro lo que sale de este festival, pero hay que mantenerlo porque es un festival que rompe la estacionalidad, es un festival que el año pasado, por ejemplo, cuando lo hicimos, fueron más de 6.000 personas. Por noche. Por noche, eso es tremendamente relevante porque esto mueve mucho la economía local, el dinamismo económico, inyecta todos estos recursos a lo que es la cantidad de gente que viene, porque viene muchísima gente de toda la región, también de Argentina, que viene muchos chilenos residentes, argentinos también, vienen mucho, por lo tanto, ahí también hacemos horario especial de la atención de la aduana, horarios también o viajes especiales que vamos a colocar en la barcaza, ahí en conversación con la delegación provincial, y bueno, todo esto es eso en definitiva, es el único festival que se hace en invierno, no sé si en otra región, pero por lo menos en la región de Aysén, es una semana, digamos, con mucho feriado, hay mucha gente también que los días efectivos de esas semanas también se lo toman, por ejemplo, no van a dar clases, ya se pidió cambio de calendario por parte del sistema educativo, hay muchos funcionarios públicos que piden las vacaciones, que piden días administrativos justamente esos dos días, por lo tanto, tenemos un fin de semana anterior a la semana fuerte, que son todos los feriados de fiestas patrias, que se traslada a la gente, o sea, se traslada al día viernes de la semana anterior. Y en ese contexto, Calde Club, también recordar que el día 14, ya teníamos programada, acá en los 190 de Antemarco, tremendas carreras a la chilena, muy consumidas también en la región. No, claro, sí, tenemos carreras a la chilena, acá el club hípico Cipre, aquí hay dos clubes hípicos que se mueven con muchos caballos de primer nivel, hay carreras muy, muy, muy buenas, clásicos, regionales, hay carreras que creo que se corren por tercera vez. Sí, claro, exactamente, que están ahí, una buena, este como el desemparo. Claro, como el bueno, como en el truco. Exactamente. Así que, bueno, nos tiene contentos eso, porque ellos también se han sumado a este tipo de actividades, eso va a ser el fin de semana del 14, como dices tú. Después, posteriormente, bueno, tenemos dos días, que son los dos días donde nosotros vamos a estar llenos de actividades también, porque hacemos los desfiles del 18. El día 13, el día desfiles. Claro, porque lo hacemos en Chile Chico, Merlin Grande, el Puerto Guadal, por lo tanto, hay actividades en todas las localidades. Y también, por supuesto, hay jineteadas, que son dos días de jineteadas también, que ya las tenemos programadas. Y esa, la jineteadas también es un evento que es muy consumido por la comunidad regional. También vamos a hacer actividades para niños, familiares dentro del Matemargo. Remodelamos también, y vamos a seguir remodelando. Recordemos que hemos colocado un cierre perimetral de Pandereta, 130 y tantos metros, que nos divide junto con el vecino de al lado, para dar más privacidad al Matemargo. Hemos hecho algunas remodelaciones interiores, vamos a hacer 7, 8 puestos más. Vamos a acotar un reglamento. Ahí ha pedido el Consejo de acotar el reglamento de venta de estos puestos, venta de espacios dentro del Matemargo. Por lo tanto, creemos que va a ser un gran, gran evento regional. Un gran evento regional. Nosotros creemos que vamos a tener mucho más gente que el año pasado, producto que es un feriado fin de semana largo, fiestas patrias. La gente quiere salir, pero no fuera de la región, porque al final salir fuera de la región tiene todos estos inconvenientes de traslado. Recordemos que venir a Chirichico tampoco es barato, por lo tanto, nosotros ahí tenemos una desventaja en relación a Coyhaique-Aysén, porque ir a un evento a Coyhaique o ir a un evento a Aysén, por supuesto que son un par de horas. Lo pueden hacer en el día fácilmente. En el día van y vuelven, acá tienen que venir, contratar alojamiento, la barcaza, la logística, todo lo que son los pasajes. Pero bueno, cuando se quiere, se puede. Y creo que, bueno, se le llama a la gente que ya muy pronto, o sea, que el que quiera venir a este mega evento de Chirichico, lo consideren, saquen su pasaje con anticipación. Y por otro lado, también decirle que, bueno, esta semana nosotros subimos la licitación de los artistas. Van a haber artistas siempre de primer nivel nacional. Y la idea es, por supuesto, dar y entregar el mejor espectáculo artístico, cultural. Este festival es el festival de la voz, por lo tanto también hay competencia, viene mucha gente a competir desde Puerto Amón hacia el norte, también gente de la región. Así que esperarlo, o esperarlo en este evento, que realmente es una inversión que hace el municipio de Chirichico. Recordemos que son 238 millones que invertimos en nuestro presupuesto para tratar de traer el máximo de gente a este tipo de actividades y, por supuesto, generar una inyección de shock, digamos, de muchos recursos a todos los prestadores de servicios y a toda la comuna. Recordemos que mucha gente espera estos eventos en Chirichico para, por supuesto, generar recursos interiormente dentro de la localidad. Y también, por supuesto, hay mucha gente que también viene a estos espectáculos, generalmente cerveceros regionales, o empresarios cerveceros regionales que también vienen a vender su producto acá. Alcalde, sí, como usted bien dice, es una inversión importante, no menor, 238 millones de pesos, con todos los argumentos que usted acaba de dar, que tiene mucha demanda, que ahora también hay que recordar que se paga IVA a los artistas, y además que también es un año de elecciones, por lo tanto son muy consumidos también estos grupos para distintas campañas. No, claro, por supuesto que sí, como eso es bien lo que tú dices, porque generalmente ellos realizan mucho espectáculo de apertura de campaña, cerra de campaña, y para el 18, para el 18, recordemos que todas las comunas hacen muchísimos eventos, muchísimos, invierten muchos recursos en sus localidades para llamar la atención de sus regiones, y por supuesto que la gente vaya y se traslade, porque son fines de semana largos, donde la gente también, nuestros jóvenes también, también lo hicimos en septiembre, aparte pensando en el tema climático y eso, nuestros jóvenes también, que siempre tienen una semana para el 18, que se les da en las universidades, ellos también quieren consumir este tipo de espectáculo, así que una serie de situaciones con la cual nosotros hemos cambiado para el mes de septiembre, creo que va a ser un acierto, bueno, lo vamos a ver en la realización del evento, pero por supuesto nosotros queremos entregar el mejor evento, la mejor actividad para la región, y para nuestra comuna, recordemos que nuevamente decir que este evento, el año pasado tuvo más de 6.000 personas por noche, y bueno, se hace al aire libre, se hace en el recinto de evento Mateamargo, y convocar al máximo de gente que vengan, que se preparen con tiempo, que se programen sus vacaciones, y bueno, por supuesto nosotros vamos a hacer el mejor anfitrión para recibirlo aquí en Chile y Chica. Sí, desde el mismo contexto, alcalde, bueno, en nuestro medio de Rayal, también en Radio FM, tú, y también en la 100.1, la Perla del Lago, también estuvo nuestro director de Didepo, don Santo Sepulveda Avilés, justamente hablando de ese tema, lo que significa toda la parte administrativa de la licitación de lo que es este espectáculo, y también comentamos que aquí no hay ningún misterio, ni querer ocultar nada con respecto a lo que va a ser la parrilla programática, pero la vamos a conocer, nosotros hacemos la comparativa, esto es como los políticos, los artistas se suben, se bajan, entonces cuando esté todo definido, eso se va a dar a conocer sin ningún problema, ¿cierto? No, por supuesto, acá tenemos, primero que esto es todo por ley de mercado público, aquí no hay ninguna contratación directa de ningún artista, de ningún cantante, de ningún grupo, aquí todo eso se hace por la ley de mercado público, esto se licita con el monto total, incluido el IVA, por 238 millones, aquí las empresas productoras son las que postulan, nosotros subimos el tipo de grupo que queremos, y en base a eso se hace la propuesta, y recordar siempre que aquí hay una gran logística por medio, y aquí las productoras tienen que comprar todo, comprar los pasajes, coordinar los grupos, muchas veces hay grupos que no viven todos en una misma región, los pasajes, alimentación, estadía, traslado, charter de barcaza, avioneta, compra de servicios de transporte, de van, por lo tanto, tener planes alternativos, en caso de que exista, por ejemplo, viento y no salga la barcaza, tienen que tener un plan B, un plan C muchas veces, si se vienen por Argentina, si se vienen por Chile, bordeando la carretera, pero tienen que cumplir con el espectáculo, eso es lo relevante, se trae generalmente un camión completo con sonido desde Santiago, ese sonido tiene que estar siempre una semana antes, yo lo exijo por base, que tiene que estar una semana antes la gente del sonido, hay una serie de gastos asociados, que tienen que ver con los gastos generales, y generalmente, generalmente, lo que se da acá, Miguel, es el tema de los altos costos de lo que se reservan, los imprevistos, los gastos generales son muy altos, y los imprevistos son situaciones que ellos tienen que colocar recursos en imprevistos, porque los planes alternativos ellos tienen que pagarlos, tienen que señarlos, es decir, si por ejemplo, la barcaza no sale ese día por un charter contratado, tienen que tener, no sé, 5 o 6 van, que las tienen que dejar señadas, para salir en caso de emergencia, y eso es un costo adicional, y eso se paga del presupuesto, por lo tanto, hay toda una logística asociada a ello, nosotros anteriormente, nosotros toda esta logística la hacíamos nosotros como municipalidad, y era realmente una situación incontrolable, porque los imprevistos eran de todo tipo, aquí conseguir pasaje en el mes de septiembre, primero que está muy caro, y segundo también, que es donde se produce la mayor demanda, por lo tanto, hay que licitar lo antes posible, para que las empresas productoras, puedan ir preparando y acotando, a lo que nosotros les estamos entregando como presupuesto, acotar su propuesta. Así es, alcalde, bueno, en ese mismo contexto, como usted dice, las entidades imprevistos que surgen, sobre todo aquí, en la Patagonia, y básicamente en Chichico, fuimos testigos de aquello, el año pasado, recordar que en el mes de agosto, cuando se hizo el festival del Tero, el recinto de evento de Matamargo, amaneció, la parte del césped, completamente blanco, la parte de tierra, un barrial, y pozas de agua por todos lados, y se hizo un trabajo titánico, con el personal municipal, por supuesto que hay que reconocerlo, con maquinaria municipal, que en un par de horas, tiraron no sé cuántas camionadas de ritmo, para dejar eso todo ahí, para que la gente pueda transitar sin ningún problema, y toda la riega que estaba en el césped, se sacó en el tiempo maratónico, en realidad. Sí, justo, es mucho riesgo hacerlo en agosto, por eso cambiamos la fecha también, ubicamos septiembre, que creo que también es la mejor fecha en hacerlo, y claro, como tú dices, los imprevistos fueron muy altos, estaba nevando, lloviendo, justamente se generó una ventanita, entre viernes y sábado, y ahí justamente pudimos hacer el festival, el día jueves estaba nevado completo, Chile Chico, también, recordemos que tuvieron los vuelos suspendidos, además, que se habilitaron a última hora los vuelos, que pudimos traer a los nacionales y internacionales, claro, porque venían dos artistas, el conjunto Ibotí, y otros chicos, Tomás Zacarías, Tomás Zacarías, que venían de Argentina, también nos sucedió que en Argentina, se inundó el aeropuerto internacional, se tuvo que hacer vuelo cabotaje, y tal, plan B, cabotaje, porque se trasladó desde Buenos Aires, a Comodoro, y desde Comodoro, de aquí se contrató una Yacy, una van, para ir a buscar los artistas, tal, por lo tanto, fue toda una odisea, en el mes de agosto, nosotros, claro, en la parte donde estaba mojada, tiramos más de 30 camionadas de arena, ahí conseguimos con un vecino ahí, siempre agradecido ahí, de Pancho Mendieta, que nos dio de su chacra, una cantidad de acumulación de arena, que él tenía, y de esa forma, bueno, pudimos salvar la situación, y la gente veía que en otro lado, había barro, o estaba húmedo, y ahí estaba totalmente seco, eso también, la arena no absorbió mucho la humedad, también el agua, y la nieve, bueno, la fuimos sacando, y la verdad que dejamos un recinto bien, bien, bien aceptable, para la, para la situación que había en ese momento en la región, que estaba bastante complicado, así que bueno, en septiembre se, se supone que está mucho mejor el clima, y apostamos fuertemente, a la gran semana esta, 18 era de fiestas patria, donde sabemos que hay compromiso de todos, en todos lados, porque todas las comunas hacen actividades, pero creo que este va a ser el mega evento, donde va a convocar, digamos, a la comunidad regional, que en el fondo eso es lo que queremos, nosotros no queremos competir con ningún municipio, no queremos tampoco, sacarle la gente a nadie, pero la gente que decida, aquí va a tener un espectáculo a primer nivel, con seis números artísticos, con competencia, con un lugar y un espacio espectacular, como es el recinto Mateabargo, vamos a reforzar también, todo lo que haya que reforzar, van a haber seguridad privada, van a haber baños adicionales, tenemos grandes baterías de baños, en la entrada del Mateabargo, también en la parte de atrás, así que siempre va a estar la comodidad absoluta, queremos que la gente que venga, desde la región que hace un esfuerzo importante, desde el punto de vista económico, familiar, realmente se vaya satisfecho, y siempre con el buen comentario, de que lo pasó bien, y aparte vio un espectáculo, no solamente primer nivel, sino también muy ordenado, una muy buena puesta en escena, buenas pantallas LED, buenos sonidos, y también de decirle, todo es totalmente gratis, aquí no se paga absolutamente nada, estos espectáculos que hace el municipio, como el Festival de la Voz, el Festival del Tero y otros, son totalmente gratis, así que la gente no tiene que estar pensando, que va a pagar, aparte de pagar el pasaje, la alimentación, no la estadía, va a tener que pagar el espectáculo, no, el espectáculo es gratis, por lo tanto, los invitamos a que, esta semana, de Fiestas Patrias, sea una semana, alternativa para ustedes, para que puedan salir, de su lugar, de sus comunas, de sus espacios, que puedan venir a visitarnos, van a pasar una semana, muy agradable, aquí, tenemos mucha seguridad, también dentro del recinto, tenemos empresas privadas, que se encargan de la seguridad, por lo tanto, solamente invitarlos, decirles que vengan a pasarlo bien, si van a salir de su comuna, o de su localidad, Chile y Chico, es su alternativa. Si, no nos cabe duda, alcalde, que ha sido, va a ser un acierto, la decisión suya, haber puesto el Festival del Tero, dentro del feriado, de lo que va a ser, el Fiestas Patrias, y como usted bien dice, algo muy importante, es justamente llegar a eso, que es totalmente gratis, las entradas recientemente, a las carreras chilenas, que van a ver el día 14, va a estar en la jineteada, el día 18, 19, y 20, 21, esta tercera visión del Festival del Tero, o sea, la invitación es, la fiesta para Fiestas Patrias, está acá, en Chile y Chico, esa es la invitación, para toda la región, y para todo el país, y para nuestros amigos de la Argentina también. Claro, esa es como la, esa es como la propuesta, que le tenemos a la región, esta sorpresa bonita, linda, que va a Fiestas Patrias, donde se dice, bueno, vamos a salir, estamos programándonos como familia, mira, Chile y Chico, es el gran mega evento, que hay en la región, por lo tanto, estamos obligados, a ir a Chile, así que nosotros vamos a estar obligados a recibirlo, y vamos a ser, por supuesto, los mejores anfitriones para ustedes. Así, alcalde, ahí no va a haber ninguna duda, que esos 238 millones, va a ser una tremenda inversión, tanto para nuestra comuna, para nuestras localidades, para todos nuestros prestadores de servicios, donde la economía circular funciona, al 100%, ahí hemos sido detectivos, de aquello, en todo el evento que ha realizado, a través de la lucha musicalidad, es el Chico. Alcalde, bueno, en ese mismo día, el día miércoles, fue la sesión, donde se aprobaron estos recursos, y ese mismo día miércoles, por la tarde, hubo una sesión extraordinaria, en el consejo, donde vino el director, de Vialidad, don Álvaro Díaz, y vino a exponer un tema, que en realidad, tuvo harta, no sé si controversia, pero hartas observaciones, de parte de los concejales, de parte suya, y también de parte de nuestro director, de SPAC, don Pedro Durán, me refiero a lo que va a ser, un terminal portuario, que quieren hacer, en el sector de la emplanada, allá en el muelle local, acá en Chile, Chico. Sí, bueno, esta fue una reunión, que solicitó el consejo municipal, vino el director, de obras portuarias, él, bueno, básicamente, porque, ahí hubo un proceso, de expropiación, bueno, se viene con un diseño, de una nueva infraestructura, digamos, para Chile Chico, que ya se construyó, en Portugano, que en el fondo, es la infraestructura portuaria, para Chile Chico, ahí se estaba la COPEC, antiguamente, la gente de Chile Chico, y la gente que conoce, Chile Chico, también se da cuenta, en la entrada, en la bajada, la barcaza, digamos, ahí estaba COPEC, se cambió, ahora ya está en otro lugar, existe el refugio ahí, que eso se tiene que demoler, que es el refugio municipal, y en esa gran esplanada, se pretende hacer, la infraestructura portuaria, básicamente, la infraestructura portuaria, está asociada a baños, a salas de espera, cafetería, en el fondo, lugares que, den, digamos, la comodidad, para que la gente, espere, el transbordo, de la barcaza, sabemos que, por distintas situaciones, hoy día, al terminar portuario, Portugano, no funciona como terminar portuario, porque primero, se lo entrega, a los concesionarios, de las barcazas, en el fondo, las empresas, que son las empresas, que manejan, manejan la barcaza, en el fondo, por concesión pública, por licitación pública, y, primero, que los horarios, no son los, ellos abren, como 10, 15, 20 minutos, antes de que llegue la barcaza, ese terminal, tiene que estar abierto, mucho, mucho tiempo antes, los asientos, no son enumerados, por lo tanto, la gente, lo que hace, para ganar, un asiento, con mesa, hace la cola, entonces, el terminal portuario, al final, no cumple el objetivo, ¿por qué? ¿por qué? está mal diseñada, la forma, del mercado, de la venta, pasaje, está mal diseñada, ahí se tiene que cambiar, también la conducta, la gente cuesta mucho cambiarla, porque, además, porque el otro día, me decía un vecino, claro, si te dan, un ticket numerado, tú vas a una mesa, y de repente, encuentras a alguien, no va a ir a sacar, esa persona de la mesa, por lo tanto, tiene que haber, toda una logística, ahí, de prestación del servicio, y de reubicación, de la gente, pero es un tema, que hay que ir viendo, a futuro, de cómo, le damos el uso, al terminal portuario, ahora, en cuanto al diseño, que se hizo, para Chile Chico, que pasaron, por la etapa, porque con esto, Miguel, venimos nosotros, más de 10, 15 años, 10 años fácil, que el diseño, que esto, que la expropiación, que se le expropió, inclusive a COPEC, y se estuvo esperando, alrededor de 3 años, para que saque, la estación de servicio, y no se le podía cerrar, porque era la única estación, no teníamos otra acá, claro, no había otra, entonces, primero eso, y segundo, que este diseño, que hubo mucho tiempo, para consensuarlo, con la gente, la verdad, que lo quisieron consensuar, especialmente, la época de pandemia, donde, la gente, que tenía que, la participación ciudadana, que era por vía Zoom, bueno, muy poca la gente, que participó, ahora se vino a presentar, el diseño, no se había presentado, al consejo, se presentó al consejo, y a nosotros, nos pareció, un muy mal diseño, ¿por qué? porque no, no tiene una identificación, local, nosotros, priorizamos la, porque nosotros, también tenemos, una identidad arquitectónica, y esa identidad arquitectónica, es la que nosotros, queremos traspasar, a los futuros edificios, que se hagan, nuestro edificio, muy ciudadano, el diseño, está relacionado con eso, nuestro terminal de buses, también, si nosotros, priorizamos todo lo que es, el ladrillo, nosotros, miramos el hotel Plaza, y miramos ahí, que eso, es como, como el icono urbanístico, de nuestra comuna, la casa, la casa Will, que era una casa, de comercio, muy antigua, de una familia, que había aquí, que movía mucho el mercado, era como un gran shopping, que había ahí, también, todas las construcciones, de ladrillos, tenían formas, cilíndricas, las fachadas, entonces, todo eso, es parte de nuestra identidad, que nosotros, queremos traspasarla, al resto de la arquitectura, que se haga, o sea, todos los edificios, que se hagan en Chile, chicos, y ahí, bueno, hubieron varios inconvenientes, básicamente, con la constructividad, el diseño, que es un diseño, muy feo, muy mal hecho, disculpando al arquitecto, que por supuesto, él hace lo que le dicen que haga, entonces, si no se toma en cuenta, la comunidad, la gente, que vivimos acá, al final, es como que tú le dices, a un arquitecto, que te haga una casa, y te hace la casa tuya, que tú vas a vivir, a la pintadella, entonces, esa no es la, la idea, la idea es por consensual, un tipo de diseño, que nosotros también, tenemos la idea, de cómo tienen que ser, estos edificios, el edificio municipal, por ejemplo, el nuestro, es un edificio turístico, recorrible, por eso dejamos muchos balcones, dejamos muchas, dejamos cafeterías, también, para que el lugar, se pueda recorrer, dejamos unas esplanadas, de digamos, cívicas, muy bonitas, entonces, nosotros queremos, que este edificio, sea un edificio, que nos identifique, urbanísticamente a nosotros, y realmente, ahí hubo un gran, inconveniente en el diseño, que fue rechazado, por el consejo, y que muy pronto, también vamos a sacar, un acuerdo de consejo, que se lo vamos a proponer, en la próxima sesión, para, por supuesto, decir, que nosotros no queremos ese diseño, pero sí queremos, que nos construyan, un terminal portuario, pero con un diseño, identitario, que tenga identidad local, y por supuesto, que esté, en la lógica, de los edificios, que vamos a construir, a futuro, entonces, lo recorrible, es muy importante, había un consejo, que decía, por ejemplo, por qué no dejamos, terrazas arriba, por ejemplo, para que la gente vaya, suba, se toma una foto, vea el lago, o sea, lo mejor que tenemos, ahí de vista, es el lago, la llegada a la barcaza, y cuando se va a la barcaza, entonces, tener lugares bonitos, grandes, con mucho espacio, donde el turista, la gente chivichico, cualquiera quiera, quiera posarse en esos lugares, en esos espacios, donde se pueden dejar balcones, bonitos, íconos urbanísticos, dentro de la misma construcción, para qué, para poder relevar, la, digamos, el mensaje que se deja, es decir, que sea un lugar visitable, un edificio visitable, turístico, donde la gente pueda, tomarse fotos, y donde la gente pueda, tener una, contemplación, y una, y disfrutar del paisaje, tan bonito, que a nuestro, las cafeterías, tienen que haber, en la parte alta, en la parte baja, eso tiene que funcionar, todo el rato, o sea, el edificio, digamos, del terminal portuario, no puede ser un edificio, que funcione, bajo la lógica, de que se abra, cuando se va, y viene la barcaza, eso no tiene, ninguna justificación, el edificio, tiene que ser un edificio, aparte de turístico, recorrible, que sea un espacio, que esté abierto, todo el tiempo, y sea usado, para otros fines, por ejemplo, las cafeterías, los restaurantes, una especie de cafetería, restaurante, sanguchería, no sé, algo que, se le dé utilidad, en el tiempo, ahí es donde chocamos, con el, con el director, dijo, que estaba muy abierto, a que trabajemos, una idea distinta, de diseño, y en eso, por supuesto, vamos a estar, y en este consejo, próximo consejo, 10 mes, seguramente, vamos a sacar un acuerdo, en relación, a lo que se opinó, cuando se nos presentó, el diseño. Sin duda, lo que más, quizá molestó alcalde, tanto a usted, como a las concejales, a los funcionarios municipales, que estaban presentes, y al director, también, de ese plato, es como que ellos, ya tenían todo armado, y lo presentan, justamente, el día antes, de la última consulta, ciudadana, que había acá, en Chilachico. Claro, sí, sí, es como que te traían, el paquete listo, y tú tenías que aprobar, entonces, eso creo que no, la gente ya no resiste, ese tipo de, digamos, de imposiciones, creo que hoy día, estamos en una sociedad, mucho más exigente, donde los espacios, de participación, tienen que hacer, también entendemos, y sabemos, que es muy complicado, convocar a la gente, porque tú, le hablas de participación ciudadana, y la gente, es como que dice, que va a perder el tiempo, entonces, es como que, la gente no invierte, su tiempo, en poder, estar presente, opinar, y nosotros, la verdad que, institucionalmente, siempre hemos tenido, una visión clara, de cómo tienen que ser, nuestras infraestructuras, cómo tienen que ser, nuestros edificios, y el concepto, edificio turístico, recorrible, es un concepto, que tiene que posicionar, si se ha posicionado, en la gente, especialmente, los concejales, están muy conscientes, de eso, y creo que es una, muy buena instancia, donde podamos demorarnos, un poquito más, porque aparte, que recién se está, en la etapa de diseño, el diseño sectorial, tampoco va por fondo, digamos, FNR, sino va por fondo sectorial, en el fondo, lo están haciendo, los profesionales, de la DOPE, por lo tanto, aquí necesitamos, por supuesto, meterle mano al diseño, y tratar, de que, quede en este diseño, en este edificio, que va a ser nuestro, que lo vamos a ver, todos los días, después de construido, y lo vamos a usar nosotros, y también el turista, que quede, lo que nosotros, en definitiva, tenemos como visión, de que como, tienen que ser, arquitectónicamente, nuestras construcciones. Sí, lo importante, bueno, que el director, de obra postular, y que andaba, don Álvaro, él evidentemente, vino a hacer la exposición, y también quedó abierto, a poder hacer, alguna modificación, de acuerdo, a estas oraciones, que ustedes presentaron, porque la idea, que también este edificio, como él dice, preste utilidad, que sea realmente, algo útil, para nuestra comunidad. Claro, porque nosotros vemos, Miguel, el edificio, una tremenda inversión pública, el edificio, de Baña, tenemos un tremendo ejemplo, o sea, ese ejemplo, nos debe servir, para que en Chilichico, no se repita lo mismo, por lo tanto, el edificio, tiene que ser un edificio distinto, hay que cambiar la lógica, de la administración, de la barcaza, hay que cambiar, la conducta, de la gente, hoy día, para que, el pernocte, se quede, en los lugares, y espacios, que han sido construidos, para ellos, pero para eso, se deben ofrecer alternativas, por otro lado, los edificios, tienen que tener, no solamente, cumplir el objetivo, de terminar el portuario, sino que tienen que proyectarse, al futuro, por ejemplo, en lo que nosotros planteamos, que tiene que ser un edificio, que esté abierto, todos los días, del año, y por supuesto, sean lugares, y espacios, que funcionen, con otros fines, es decir, el fin turístico, es importante, y también es importante, que exista ahí, un espacio, en la cual, pueda convocar gente, para otro tipo, de actividades, por ejemplo, económica, por ejemplo, una cafetería, por ejemplo, artesanía, por ejemplo, información turística, por ejemplo, no sé, montones de ejemplos, se pueden poner, para que el edificio, sea utilizado, y no sea un edificio, que sea ahora, cinco minutos, antes que se vaya a la barca, y cinco minutos, antes que llegue a la barca. Evidentemente, que todos los argumentos, que ustedes presentaron, fueron totalmente válidos, y esperemos, que para la próxima sesión, les vamos a estar comentando, de lo que vaya sucediendo, como así también, vamos a estar comentando, en cada nota, por nuestro amigo Puerto Aysén, todo lo que vaya sucediendo, con lo que se viene, este tremendo Festival del Telo. Alcalde, las pantallas, para que se despida, de nuestros amigos, de Puerto Aysén, y Canal 11. Bueno, a la gente Canal 11, un abrazo grande, en Puerto Aysén, por supuesto, y siempre decirle, que estamos con ustedes, tratando de informarle, este programa, y aquí en adelante, como bien dice Miguel, informarle, cómo va nuestro Festival del Telo, nuestra gran convocatoria regional, la cual por supuesto, todos ustedes están invitados. Muchas gracias. Concluimos, otra emocionante edición de, Chile Chico Informa. Recuerda que nos veremos de nuevo, cada martes, listos para compartir contigo, las últimas noticias, y avances en nuestra comuna, bajo el liderazgo del alcalde, Luperciano Muñoz González. No te pierdas, la oportunidad de estar informado, y ser parte del progreso de Chile Chico. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!